Estas son las incómodas pruebas que está realizando China. En las últimas horas, una noticia se ha hecho viral y se ha compartido por miles de personas. Y es que aseguran que el gobierno de China está haciendo pruebas de la nueva enfermedad, pero no por la nariz y por la garganta, sino por el trasero. ¿Cuál es la razón? Actualmente China está en el ojo del huracán por decidir hacer pruebas de la nueva enfermedad por el trasero. Están a sujetos de riesgo y viajeros que arriban al país asiático del extranjero, que aseguran que el método es muy confiable, pero obviamente esto generó muchas críticas, porque acusan que el gobierno de China está abusando de su autoridad y sometiéndose con la intimidad de las personas. Según las autoridades de la prueba, por el trasero es mucho más efectivo y protector que las personas infectadas, porque se comprobó que la nueva enfermedad permanece más tiempo en el trasero que las vías respiratorias. Eso es, aunque mucho más efectivo, no es cómodo. Hay que dejar algo en claro, es que desde que comenzó la nueva enfermedad, muchas medidas que toma China han sido polémicas, desde cerrar ciudades completas hasta prohibir a las personas que salgan de su casa. Pero a pesar de las críticas de este país, ha logrado frenar en primer gran medida la nueva enfermedad, a tal grado que desde mayo se registró oficialmente dos fallecimientos. Podría haber más, pero también sabemos que China no comparte toda su información. Aún así, los casos son muy pocos, e incluso han salido imágenes que vemos a la gente casi normal en Wuhan. Sí, la ciudad donde se detectó por primera vez, de esa manera oficial el primer caso. Pero en cambio, aunque casi toda China la situación va muy bien, en otras naciones está descontrolada. Tal vez por eso China no baja la guardia. Sobre todo en las últimas semanas donde se han producido pequeños brotes bien localizados que han hecho que China tome otras medidas, realizando test rápidos y masivos a decenas de miles de personas. La mayoría de ellos de nariz y garganta. Pero aún así se ha filtrado que los residentes de varios barrios de Pekín se les obligó a hacer las pruebas de manera diferente, ya que fueron por el trasero. Y no solo a ellos, la medida también se está imponiendo a las personas que están en cuarentena obligatoriamente en los hoteles, incluidos a los viajeros procedentes del extranjero. Y es que te repito, son test que son mucho más efectivos, ya que la enfermedad pertenece ahí más que las vías respiratorias. Ahora bien, tras darse cuenta a conocer la polémica en los comentarios en las redes, han explotado. Diciendo cosas como lo siguiente, yo me hice la prueba, no es demasiado doloroso, pero sí es humillante. O lo siguiente, si para viajar a China necesito hacer este tipo de pruebas, prefiero cancelar mi viaje. Tras fuerte las críticas, las autoridades han dicho que las pruebas por el trasero no son suficientemente prácticas, y por eso no se le harán a todos, pero que sí son eficaces y a veces son necesarias. Por el momento, China ha registrado severamente la llegada internacional. Incluso las personas que llegan al país deberán presentar dos test negativos, el de PCR y el serológico, antes de embarcar y a su llegada, por su cuenta propia estar encerrado en su hotel al menos 14 días, de esta manera obligatoria. Es así que ya lo sabes, no es mentira que China esté haciendo pruebas para la nueva enfermedad por el trasero. Esto ni siquiera es obligado. Obviamente, la situación ha generado gran polémica, porque muchos critican estas y otras medidas que han tomado el país. Otros, por lo contrario, aseguran a ellas que están saliendo adelante y salvando millones de vidas. Ahora yo te pregunto, con esta información, dime qué opinas en este momento. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestros videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!